Chivas 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 ¿Cómo va Chivas? Chivas 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 Yo hoy me enteré que yo hoy era el Chivas Chivas Hoy vamos a ganar Hoy vamos a ganar Tienen que perder Van a perder Van a perder ¡Escápate conmigo esta noche, bebé! ¡No quiero tener la aventura de ser el destino de mujeres a la tatarada! ¡Mátalas con una sordos y de ternura! ¡Aficialas con besos y dulzuras! ¡Contágiadas de toda tu locura! ¡Mátalas! ¡Suscríbete al canal!